Hola amigas, hoy les queremos comentar algo muy importante para todos los que nos siguen en Estados Unidos. Esa es la crema mexicana, nuestra crema nacional, la que ya todos conocen. Esta es nuestra crema de exportación que cuenta con un plastificado para protegerla en el viaje de México a Estados Unidos. Además que tiene un etiquetado de exportación y bilingüe que es lo que las autoridades nos piden. Ahora ya conoces la diferencia. Recuerda que solo Cosmetic Care es el único distribuidor autorizado de Nuncare en territorio estadounidense. Además queremos darle la bienvenida a la niquereña que se une al equipo de Cosmetic Care en Texas.